Hola, mi nombre es Dubán. Mi nombre es Brian. Mi nombre es Cristian. Somos del Colegio Santa Luisa del grado décimo y hoy vamos a descubrir nuestra vocación. Profe, ¿en qué consiste este set de Descubre tu vocación? Este set consiste en la reanimación cardiopulmonar con simuladores. Listo, vamos a ver. A la una, a la dos, a la tres, un, dos, tres, cuatro. Listo, ya vino. Hola, estamos con el profesor Wilman de este set de Descubre tu vocación, ¿en qué consiste? Bueno, la actividad consiste en activar la mecatrónica, que consiste en piezas mecánicas, eléctricas, electrónicas y programación. Te vamos a armar una pieza sencilla. Listo, vamos a ver cómo nos va. Me encuentro con el profesor Andrés. Profe, ¿en qué consiste esta actividad del set de Descubre tu vocación? En este caso estamos en la parte de carpintería de muebles. Deben armar una cruz lógica que se llama la cruz del carpintero, seis piezas de madera que solo tienen una forma de armarse. Listo, acompáñenme a ver cómo nos va. Bueno, ya descubrimos nuestra vocación gracias al Sena. ¿Cuál es la suya, Brian? Pues la mía yo creo que sería la carpintería. ¿Cuál es la suya, Cristian? Yo creo que la mía sería la mecatrónica. La mía sería también la mecatrónica. Muchas gracias por esta actividad tan chévere.